Baila por todas las que ya no están, ni por todas las que sufrieron Baila porque es fruto, teclada, fruto, teclada Fruto, teclada, fruto, teclada Fruto, teclada, fruto, teclada Baila porque es fruto, teclada Los están matando, hay leyes, no hacen nada Me he visto a las mujeres que han sufrido por eso, no hacen nada Los están teclada, los están teclada 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 Hoy lo propio es tu teclada Los están teclada, los están teclada Los están teclada, los están teclada Los están teclada, los están teclada